Desde la Madre llegamos, no hemos parado de correr, dirá la gente del pueblo que no lo hemos visto bien. Hemos comprado muchas cosas que vamos a regalar, cuando lleguemos al pueblo a la gente reincitar. Este regalino para la agricultura, este regalino para la insegura, este regalino para Dios a cristal, y este regalino para la demencia que siempre van a dedicar. En un coche sin caballo, montamos por un rial, hay que despejar un coca, por un mar y pasear. Entramos por un mujer, que no tiene filación, y te dice que se llama el amor, pero sube su foco a Dios. Esta es la mía, la voz se mareaba, para que por día no se paraba. Yo me decía, vamos a ver, con el de mi chum, no nos podemos meter. A lo de mi chum, no nos podemos meter. Eso sí que tiene que meter. Nosotros cantos desde allí, por un cachillo pa' ver. A lo de mi chum, no nos podemos meter. A lo de mi chum, no nos podemos meter. que no va a ganar de llorar. La nueva del ojo, una bailarina, que se remataba en la cara de la pata. La cantarón para chutar en un botón, para cuando en el suelo no se la veía a la cantarón. Gracias.